Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos Qué bueno tenerlos aquí Jueves Santo, imagínate tú Se perdió la Semana Santa Todo el trabajo que ha hecho la Iglesia por nosotros Y Margarita pudo más que eso Tenemos una sala hoy bastante concurrida Porque también nos visita mucha gente de Venezuela, ¿verdad? Santa Bárbara informa su salida a la ciudad de Miami Y la gente dice, no puede ser Parece que sí Y las azafatas dicen, estamos cagados, no sabemos Pero puede ser que sí Uno dice, Dios mío, cadena de oración Para que el avión arranque en este minuto Toda esta gente, qué maravilla Chicos, esa gente, mira, eso es querer, eso es cariño Pero tú sabes lo que es entrar a este país con 700 dólares Ah Eso es una, mira, yo te quiero, mi gente Porque tú sabes lo que es entrar a este país ¿Cuánto trajiste? ¿Para qué pregunta eso? Que quiere humillarnos ¿Qué quiere de nosotros? Porque cuando te dicen Cuando uno viene de vacaciones Te preguntan, ¿cuánto trae uno? ¿Qué pregunta? No me falta el respeto Uno siempre dice, la tarjeta, efectivo, por ahí, cosita Tú sabes, unos checheres Un dinero suelto Sí, pero menos redondeando Como unos 700 Así redondeando, así como en general, pues Y se viene esa gente del pueblo de uno Con esa fe De que pasa esa tarjeta Tú no sabes, tú vives aquí Tú no eres venezolana, ¿verdad? Por eso, Dios mi amor Tú no sabes lo que nosotros hemos pasado Eso es una historia que yo te contara Porque, claro, la gente que no es del pueblo de uno ¿Cómo dicen que Cadivi? ¿Qué es eso? Y a uno le da pena Uno le dice, no, déjalo así ¿Para qué le estoy explicando? ¿Para qué echarle, tú sabes? Candela la llama No, pero la gente pregunta ¿Pero de qué va eso? Son cosas de allá Pero de verdad Para la gente que no sabe Nosotros tenemos En el país de uno Tenemos una tarjeta O sea, la tarjeta Tiene un límite De gasto Entonces a veces La gente de Ecuador La gente de otros países Pregunta ¿Qué es eso? Bueno, yo no diría ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces uno Tiene que Uno se siente una pena Uno quiere decir ¿De dónde eres tú? De Paraguay Uno no quiere explicar nada En Paraguay ¿Quién coño? ¿Quién es el presidente? Nadie sabe Nadie sabe ¿Quién es el presidente? Como un señor allá Tiene un guayuco No se sabe Una gente que está contenta Tranquila Si hay algún paraguayo En la sala Te quiero también Pero es verdad Uno conoce una gente De Belice ¿Quién manda ahí? Nadie La gente Que está tranquila Caminando por la calle Nadie es presidente En esa vaina Yo no me sé Los nombres De tres pendejos Que son Latinoamérica Pero los demás Uno no lo sabe O sea Hay países que uno dice ¿Quién es el que manda ahí? Nadie Entonces Cuando le preguntan a uno Uno sabe Sobre todo Cuando te pregunta un cubano Ustedes que están de vacaciones aquí Ustedes saben Uno va a cualquier restaurante cubano Al Versalle Que es la embajada La carreta Que es típico Que uno va para la carreta ¿Quién quiere comer? Y tú Mi amor Lo que tenga Porque allá no hay nada Y uno Y cuando te dice ¿Y qué acento? ¿Y ese Tú dónde eres? Y ellos saben Ellos te descubren rápidamente Y uno quiere como Como olvidar uno De Honduras Claro Para que no te pregunten Porque cuando tú dices Venezuela Dices Ay ¿Estás de vacaciones? Sí Yo te voy a contar a ti Lo que va a pasar en tu país Minuto a minuto Y tú te quedas como No yo no quiero saber Yo quiero vivir en la ignorancia En la ignominia Yo quiero Tener una semana Desconectarme No sé de dónde coño soy Ni para dónde voy Ni para dónde me voy a regresar Porque cuando uno De verdad Cuando uno se monta en ese avión Para atrás Y uno dice Yo no quiero pensar Porque uno se baja De ese avión allá Y uno Le cambia el chip Uno aquí se baja Como no joda Jingle bell Jingle bell Una de pinga Uno es Mickey Y la gente se empuja Unos caramelos Y todo bello Y una gente Un abrazo Un te quiero Unas ganas de vivir Se cagan cuando llegan A la aduana Eso sí Porque tenemos que Volver a mentir Ya mentimos una vez En la embajada Y tenemos que volver a mentir Otra vez en la aduana La gente empieza Y que busquen su grupo familiar Los niños Y que papá Yo no sé Entra tú solo Busca tu entrada Por tú mismo Porque yo no sé Si él De bola Uno está Uno está asustado Pero una vez Que uno entra Uno siente La gente se siente relajada Coño, coño De pinga Pero cuando uno llega Uno aterriza allá Y uno aterriza Con ese culo así Esa puerta De ese avión se abre Y tú vas caminando ¿Qué, qué, 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 qué? Y cuando te dicen Que disculpe ¿Qué, qué, 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 qué? Porque uno está Con una violencia Un peor Pero bolas Si cada vez Que uno oye un cuento Uno dice Ay, Dios mío Dios no ampare Es que es así Mi mamá me dice Yo, Harry, yo no salgo Y yo, mamá Pero yo no salgo Yo, Harry, yo a la iglesia Y la casa Y yo me acuerdo Coño, en los años 80 Mi mamá se echaba palo Todo el mundo bailaba Todo el mundo gozaba Pero me dice Yo no bebo Yo no salgo Yo no bebo Porque te cogen en la calle Andando O sea, la gente Uno va en ese carro Coño, qué belleza Tres de la tarde Y estás en tu semáforo Allá en Caracas Con ese calor tuyo Porque el aire condicionado Se dañó Y no hay repuesto Tienes un Zephyr del 83 Y ese video trancado Porque tú como que Si vas con una nevera Allá adentro Porque como te pueden robar Entonces te trancas Con esa ventana Que no tiene nada Sino un vidrio Un mao chimbo Que ya está morado De ese sol Que ha penetrado Durante 20 años Y el motorizado Y se pone aquí Cuando uno está esperando Que se cambie a verde Y ese semáforo Que ahora encuentra Para atrás 22 21 20 19 Y uno dice Me quedan 19 segundos de vida Vamos a despedirnos Se vio bonito Se gustó Se hizo lo que se pudo Y el motorizado aquí Que cuando el motorizado De repente Alza la mano Para verse la hora Uno hace Señor Ten piedad Ten piedad de mí Y uno empieza a invocar Acá es Miguel Con tu espada poderosa Uno empieza Uno se siente Un curando un semón Con tu espada poderosa Eliminar maligno Que está al lado Sácalo de mi camino Cuando esa vaina Cambia a verde Uno dice Una oportunidad de vida Una oportunidad nueva No jodas Soy el hijo Predilecto del señor Es que es así Es así El otro día Estaba hablando Justamente De lo que estaba pasando En el Reino Unido Que Dimos una noticia Que aumentaron Los suicidios En el Reino Unido Porque Por la crisis Bueno Por la crisis ¿Qué crisis? Entonces La gente no sabe Lo que es tener un dengue Esa gente no sabe Lo que es un dengue bueno No Un dengue Yo tengo amigos Que le han dado Cuatro veces dengue Bueno hay gente Que busca Que le dé dengue Para quitarse los kilos Para diciembre Esa es la lipo De nosotros La lipo del pobre Es coño Me dio dengue Gracias a Dios Llego a diciembre Planito Porque cuando te da dengue Quedas como verde Chupado Seco Porque no te traga No te pasa comida La cosa está La cosa está En que hablaba El otro día Del Reino Unido Que tenía una crisis Y la gente estaba Suicidada No sé qué Y nosotros Con este peo Gigantesco Que además Ya la gente No sabe si reíces Si llorás Si le parece insólito Vengan las noticias Del tipo Estamos en todos Los noticieros Nosotros antes No aparecíamos En un puto noticiero Yo me acuerdo Cuando yo me fui A vivir a España En el 2003 Estaba el peo Encendido Pero en la tradición Española No pasaba una noticia Nada Y unos coños Que estará pasando En el país de uno Y nada Y tú le decías A los españoles Eso está muy feo allá ¿Cómo va a ser tío? O sea Allá es maravilloso Mujeres bellas Están petróleo Va a ir grandísimo Va a ir bello Hermoso ¿Por qué te has venido? Te has perdido el tiempo acá Y uno No Si tú te pasaras 15 días en Macuto Yo te garantizo Que te regresa Uno así O sea No pasaban una noticia Ahora tú pasas Cualquier noticiero Dígame por ejemplo Univisión Que eso es dedicado A México Porque univisión Una ahí en México Todo el día Una ranchera Un peo Una gana de llorar Un Juan Gabriel O sea Tú dices Aquí no hay otro país Que no sea México Y abren Y cierran con Venezuela Es impresionante O sea Tú ves a Jorge Ramos Que se llama Las informaciones Más importantes Sobre los países De Latinoamérica México Y después dicen Y Venezuela También otro país Hallado allá En el infinito De Latinoamérica Está el presidente Porque claro Parece muy cómico Todo lo que pasa Desde afuera Es una nota Desde afuera Coño Qué locura Como cuando uno Antes de los 80 Oía las noticias Del Congo belga Que uno dice Mira que parece Que hay una dictadura Coño Qué loco Por eso existe esa gente Esa gente es así Loca Tú sabes Muy alegre Muy efervescente Ahora cuando uno Le dice Y ustedes son alegres Bueno Somos el noveno país Más alegre del mundo Porque de bolas Uno vive con una alegría De beber No joda ¿A quién coño Se quiere asociar En un país Como el de uno Que uno tiene que Todos los días Échale bola Échale bola Que cuando uno dice Mira Me da ganas de matarme ¿Tú eres mamá huevo o qué? No te vas a matar En este peo chico Todo el mundo Quiere ver como coño Acaba esta culebra Hola hoy me encuentro En la montanara restaurante En la ciudad aventura Donde usted tiene que venir Para disfrutar De este excelente ambiente familiar Donde usted va a realizar Sus eventos privados Las reuniones familiares Reuniones laborales Y por supuesto Hasta la boda de la niña Se puede hacer aquí Y la reunión con los amigotes Todo eso Porque usted va a disfrutar De un extraordinario ambiente De maravilla Contamos con una inigualable Selección de vinos Acompañado de la mejor Comida italiana hecha en casa Como la nona Nuestras pastas Nuestras pizzas Nuestra burrata Todo Y por supuesto Nuestros postres La montanara te quiero